Un intento simbólico de consagrar el derecho al aborto en la ley federal que terminó en fracaso. Los demócratas sabían que no alcanzarían los 60 votos necesarios para avanzar hacia una votación final en el Senado de 100 miembros. Los 50 republicanos, más el demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, rechazaron el miércoles la Ley de Protección de la Salud de la Mujer. Lamentablemente, el Senado no defendió el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Lo que estamos viendo en este país son líderes republicanos extremistas que buscan criminalizar y castigar a las mujeres por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. El presidente Joe Biden dijo en Twitter que no dejaría de luchar para proteger el acceso a la atención reproductiva de las mujeres. Se unió a Kamala Harris para instar a los votantes a considerar sus prioridades al emitir sus votos en las elecciones de medio término. El tema, profundamente polarizador del aborto, parece destinado a dominar la campaña. Esta no es la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, es la Ley del Aborto a pedido, sin restricciones, sin limitaciones. Promueve el aborto a una escala mucho más allá de Roe vs. Wade y mucho más allá de lo que la gran mayoría de los estadounidenses se sienten cómodos. La tormenta política se produce después de que un borrador de opinión filtrado sugiriera que los jueces conservadores de la Corte Suprema podrían revocar a finales de junio el fallo histórico de hace 50 años. Si lo hacen, el aborto podría prohibirse o restringirse en aproximadamente 26 estados liderados por republicanos.